Contífico, el sistema contable online y de facturación electrónica más recomendado en todo el Ecuador es nuestro socio del día. Contífico surge con la visión de un emprendedor que al ver la problemática de su contador y de él mismo al llevar su negocio, crea una solución para poder tener su información en línea, para poder llevar su negocio en línea. Hoy muchas empresas, más de 8.000 empresas, tienen esta solución para poder seguir adelante con sus negocios. Contífico es un sistema contable en la nube, tiene una solución de punto de venta, de facturación electrónica, también tiene una solución de comercio electrónico y todo esto es una gama para empresas que quieren digitalizar su negocio, ponerlo en la nube y poder administrarlo eficientemente. Contífico es un servicio en la nube, su principal producto es el servicio de sistema contable en la nube, con facturación electrónica, también sacamos la firma electrónica y adicional tenemos módulos complementarios, como el módulo de nómina, como el módulo de producción, también tenemos una solución de punto de venta y el punto de venta se sincroniza con el sistema contable en la nube. También tenemos una solución de comercio electrónico y junto con toda esta gama de productos tenemos algunas integraciones con servicios como gasolineras, como comercio electrónico y también con terminales terrestres. La visión de Contífico hace 10 años era ser el primer sistema contable de Ecuador. Hoy nuestra visión va mucho más allá, es transformar y digitalizar las empresas, hacer que éstas sean más eficientes y por qué no pensar en un tema más regional. Para contactar a nuestro socio llame al teléfono 255-7517, sígalo por las redes sociales. Le invitamos a visitar su sitio web www.contifico.com y a conocer sus excelentes servicios y productos.